Bienvenidos a Cuchinare, soy Bernarda Yudica y hoy una lasaña de pescado. Que tiene de todo y es una bomba. Todo esto después del corte, no te vayas. En Mercado Libre, encontrá el regalo perfecto para mamá. Aprovechá miles de productos de electrónica con hasta 40% off, cuotas sin interés y envío gratis, como celulares, notebooks y mucho más. Entrá ahora y sorprendele en su día. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Cuchinare. Cuchinare. Volvimos del corte y vamos a comenzar ya mismo con esta receta que es una bomba rápida, fácil y rica, que no te la podés perder. ¿Qué vamos a hacer primero y principal? Vamos a forrar, esto es tan hermoso. Vamos a forrar nuestro molde, ¿sí? Porque la idea es después darlo vuelta. Y lo vas a tener que hacer con mucha paciencia esto. Muy despacito, esto sí, es panceta. Esto es panceta ahumada, que queda muy bien con el pescado. Animate a usar cosas que no usas normalmente, ¿sí? Cambiemos un poco, no comas siempre todo lo mismo porque es un poco aburrido. Yo sé que, bueno, ahí podemos encontrar cosas baratas y muy ricas y cosas copadas para hacer, ¿sí? Sin aburrirse, sin que quede todo lo mismo. Mirá, así te queda el molde. ¿Qué vas a hacer con esto? Esto lo vas a llevar al frío, ¿sí? ¿Para qué? Para que la grasa de la panceta tome cuerpo y te haga como si fuese una masa de tarta, por así decirlo, ¿sí? Que te quede bien tomadito. Así que lo mandamos al frío. Y voy a sacar el pescado. En este caso tengo abadejo. Vos podés usar el pescado que más te guste, el que consigas. Lo podés hacer con merluza también, pero para darle una vueltita usamos abadejo. Por otro lado, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar papa. Voy a cortar papa con una mandolina. ¿Sí? La podés cortar como española, que es así. Ahí. O lo podés cortar más a lo largo, que también es aceptable. Ahí va. Yo ya tenía una. ¿Ves? Y así también está bueno para el tema de la lasaña, ¿sí? Queda más prolijito. ¿Y qué vamos a hacer acá? La vamos a dejar calentar. Por otro lado, vamos a agarrar ricota. Ricota, la que vos quieras. Y tengo castañas tostadas, ¿sí? Las vas a agarrar con la mano y las vas a partir un poquitito. Y listo. No tiene mucha vuelta. Le vamos a poner las castañas y le vamos a poner un huevo para que tome. ¿Sí? Como una lasaña común y corriente, como la podrías hacer en tu casa. Pero esta, en vez de tener masa, tiene pescado. Pimienta. ¿Sí? Hay que condimentar todo. Le ponemos un poquito de sal. Y lo vamos a mezclar. Ahí va. Si querés, le podés poner un poquito de aceite de ajo. Va muy bien. Le ponemos aceite de ajo a nuestra sartén. Y vamos a saltear la espinaca. No requiere mucho tiempo. Ahí va. Bien. Eso se termina. Voy a sacar el molde que ya habíamos dicho que lo dejábamos en la heladera. Y vamos a arrancar a hacer esta lasaña. ¿Sí? De pescado. ¿Qué le vamos a poner? Como esto lo vamos a dar vuelta, yo te recomiendo que la papa se lo dejes a lo último. Así tiene un poquito más de fuerza, ¿sí? Así que le vamos a ponerlo más blandito, como en el medio, para que no se te desarme después. Le vamos a poner el pescado, pero lo vamos a achicar un poco. ¿Sí? Mirá. Ahí. Y lo vamos a ir poniendo ahí. Mirá. Esto está buenísimo. Súper práctico, súper rico. Le vamos a poner un poquito de sal. Ahí va. Voy a dejar ya cortado. Genial. Bien. ¿Qué le vamos a poner? Esto, el orden que vos quieras. Listo. Yo le voy a poner ahora queso. En este caso, muzarella. Le vamos a poner bastante queso. ¿Sí? Ponele. Sé feliz. Listo. Ahí va. Y ahora le vamos a poner la espinaca. Ahí va. Además está buenísimo porque es súper colorido. Y queda re lindo cuando lo cortás. Queda súper, súper, súper lindo. Le ponemos esta espinaca. Ahí va. Mirá. Vamos de vuelta con pescado. Sal. Muy poquito porque ya está todo ya condimentado. Así que, tranqui con eso. Y le vamos a poner la ricota. Una buena capa. La ricota con las castañas. Está buenísimo. Las castañas como que le van, cuando lo muerdas, le vas a encontrar como un crunch que queda muy copado. ¿Sí? Igualmente, la panceta en el horno se pone bien crujiente. El horno tiene que estar bien caliente. Eso, acuérdense, siempre, siempre, siempre bien caliente el horno. Terminamos con el pescado que nos queda. Y le vamos a poner papa. Papa. Si querés, vos lo cortás más grueso, como vos quieras. Acordate que si lo vas a cortar más grueso, puede ser que la tengas que blanquear para que no se te quede cruda. Ok, eso teniendo en cuenta. Así se va a cocinar porque está finita y no hay ningún problema. Ahí va. Y ahora vamos a cerrar todo. Vamos a ir desde las puntas, cerrando. El horno yo lo tengo recontra, recontra, recontra las chapas. Y ahí cerramos todo el asunto como para que pegue, ¿ves? Por eso te digo que la papa la pongas abajo porque por ahí te queda un pequeño espacio en donde la panceta no te llega y te sirve como de piso, ¿ves? Ahí va. Mirá qué lindo. Es una bomba, te digo, te comes una porción de esta y te tenés que ir a dormir una siesta. Esto al horno. Bien, vamos a hacer un orden. Esperamos que se cocinen y emplatamos. Momento de emplatar. No huela ni una mosca porque este es el momento más importante de todos. Miren cómo quedó. Es hermoso, tiene un olorcito extraordinario, pero hay que estar muy concentrado porque este es un momento realmente muy importante. Vamos a cortar. No huela ni una mosca porque este es el momento más importante de que 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 este es el momento más importante. Y a ver si me sale esta Soy una campeona Voy a desmayar Te juro Bueno, en dos tandas Tranqui, despacito Pero listo Quedó divino, tiene un olorcito Que es hermoso Lo único que nos queda es probar a ver como quedó Esto que con tanto trabajo lo hicimos A ver Riquísimo Anímense a hacer esta receta Súper fácil, rápida Y encima, riquísima Todo esto lo pueden ver en Esta receta y todas las otras Nos pueden preguntar, nos pueden mandar fotos Nos encanta, nosotros respondemos Eso está buenísimo Yo los voy a despedir Hasta el próximo programa de Cuchinare Muchas gracias